¿Qué tal? Muy buen mediodía, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo te va Fabiana? Hola Gustavo, buen mediodía para todos, bienvenidos a la noticia en HD, ¿eh? ¿Qué tal? Sin duda, ya estamos desde anoche con la transmisión de los Martín Fierro, tal cual como se había prometido, todos los anuncios que hemos venido formulando, toda esta nueva escenografía que está preparada especialmente para transmitir en alta definición, usted nos puede ver en este tipo de sistema, lo más moderno que existe. Claro que sí, en el mes de la revolución, una verdadera revolución en la televisión argentina, tal vez comparable Gustavo con el momento en que se pasaba de la televisión blanco y negro a la de color, por el impacto que generó en la visual de la gente, ¿no? Sí, es. Entonces, no solamente acceder a la imagen, sino a un concepto distinto de la manera de ver la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!